Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar, son propiedad del señor Matanza y mineros que lo llevan y se van, lo que matan, pa, pa, señor Matanza A mineros llevan pa'l monte, a mineros llevan pa'l monte A mineros llevan pa'l monte, a mineros llevan pa'l monte A todas y todas de la primera línea, a todas y todas que luchan en Cali, en Colombia Contra el gobierno corrupto de Duque, estamos juntos, sois un ejemplo pa'l mundo entero, gracias Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar, son propiedad del señor Matanza Y mineros que lo llevan y se van, lo que matan, pa, pa, señor Matanza A mineros llevan pa'l monte, a mineros llevan pa'l monte A mineros llevan pa'l monte, a mineros llevan pa'l monte A mineros llevan pa'l monte, 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 a Gracias por ver el video.